Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? Siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? Buenas noches Me damos una bienvenida a los 15 de la Andrea Empezamos esta noche en París Estaba bien con la fila con Andair Nadia Es bueno, la de estos dos menores para la situación que es de baile Él es guacamán Segunda vez que es de la fila O la doctora ¡Vuelve a tanto! ¡Feliz un show! ¡Darme Felipe! ¡Darme Felipe! ¡Darme Felipe! ¡Darme Felipe! ¡Darme Felipe! ¡Darme Felipe! y 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 Jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más